Divisores de 236, es decir, ¿qué números dividen de forma exacta este número? Para saber eso, vamos a descomponerlo y entonces nos preguntamos, a ver, ¿este 236 se puede dividir de forma exacta entre 2? Sí, porque termina en cifra par, así que con confianza, entre 2 y sale 118. Termina en par, así que de nuevo entre 2 y sale 59. Ahora, ya no termina en par, así que ya no tiene mitad, o sea, ya no se puede entre 2, es más, no se puede dividir entre ningún número porque 59 es un número primo. Solamente se le puede dividir exactamente entre sí mismo, 59 entre 59, 1. Y cuando queda acá 1 al final, significa que acá termina la descomposición. ¿Qué quedó? El 2 y el 59. Así que primero para el 2. Siempre va primero el número 1, ahora va este 2, y como todavía hay otro, este 2 le multiplica a este de acá. Y se convierte en 4 multiplicando. Como ya no hay más números 2, hasta ahí no más, ahora le toca el 59. Primero siempre el 1 y ahora el 59. Y de acá ya salen, solo tenemos que multiplicar así. Primero 1 multiplica a estos 2, después el 2 multiplica también, y así. 1 por 1 es 1, 1 por 59 es 59. Ahora le toca al 2, 2 por 1, 2. 2 por 59 sería 118. Ahora le toca al 4, 4 por 1, 4. 4 por 59, 236. Y listo, estos serían los divisores positivos que tiene 236. En las pantallas finales hay más ejemplos. Aprovecha, también hay una lista donde están los números primos. También aparece ahí el 59, y muchos otros. Aprovechalos.